Tío, que asco de... yo odio los... estos que te ponen cepitos tontos Toma, hijoputa Vale, mira, que hay una spray Ah, sí? Vamos, dale otra vez Dentro Uy, mierda Vale Bueno, toma, te doy yo el mío y cojo No, me la da la negra, me la da la negra LOL Soy la negra Mishko Hostia, es verdad, entonces... ah, me he equivocado con la EG Ahí va Espera, tío, hasta toca la negra ¿Qué pasa? ¿Qué? Que ya tiene el SIG ¿Qué? Lo que oyes Bueno Si es posible que lo tenga Te jodes ahí Está aquí la gasolina ¿La cojo? Tengo las llaves, pero... ¿Pero esta puede reparar? ¿Esta? ¿Esta? ¿Está contigo? Sí Petardo Está co... Está cogiendo un cuchillito El fusible El fusible Un momento Todos son petardos, tío ¿El qué? ¿Ahí? No, la gótica No, la gótica Te lo cojo a ella Bueno, yo se lo tiro, yo se lo tiro, espérate Que a mí no me cabe Chiquilla Este es la entrada de la rotonda El Jason Ay, pues de verdad En serio, eh No, ni yo ni yo Me cago en tu madre Ahí Gracias ¿En serio, tío? ¿Te vuelves a por mí? Puto mierdas Ya tengo la gasolina Y una hacha, mierda Joder, esto es acoso, tío Me está acosando sexualmente Hay un montón de que irse ahí, véndeselos Véndeselos, tío No, si está... Está con él yo, ya ¿De qué? Joder, macho, ese... En serio, el tipo me mete en mal bug Qué asco de tío Se quiere vengar de antes Pues que se venga de su puta madre Coño, pero no me rompa el coche ¿Qué culpa tengo yo? No Tira esto aquí Es por rezar va a morir ¿Estáis todos aquí, en serio? Sí Hay que montar el coche, pero no sé cómo Yo estoy en la última casa Y el este se fue Pero era contra la muerte, así que... Buah, se ha cargado, ¿no? Se está cargando a todos Decapitados Hola, 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 Doku No hay armas ¿Cuál? No hay armas Ya te lo digo yo que no Lo máximo que tengo es una llave de mierda En esa no miréis porque me las he gasto yo todas Qué... Qué tonterías Qué acoso, tío Esto es una locura ¿Quieren que te viene conmigo? No puedo tirar la gasolina en la del coche Joder, y me lo... Y me vende el Dragon Luke este Joder La ha cogido No va No fue ayer, negra Creo que viene a por mí Ah, mierda, tío Se ha tropezado Pero, puta ¿Qué haces? Va por nosotros Es que se ha tropezado encima del cepo Pero es que es muy triste Sí Se ha hecho mal el mapa Él está detrás de la casa Fuera, fuera, fuera Me cago con la gasolina Se ha tuneado, se ha tuneado ¿De qué? De los petardos De los petardos De los petardos Con un machete No, quédate el bate, quédate el bate Quédate el bate, corre Ahí Voy a llegaros No hay llamada ni a Jarvis, tío Vámonos aquí, sí Es que no estoy acostumbrada y tan fluida Coño Que viene Mierda Ha sido un placer Lidia, entra, corre Ahí va Quita, quita ¡Ay, ay, ay! Quita, quita, quita Pero no tengo nada Yo tampoco Ahí va, pues ¿qué hacemos? Abre por detrás, abre por detrás Que ha entrado, corre Vale, coche montado Aguantar No creo que pueda aguantar Le da una vuelta, tío Le da una vuelta Le da una vuelta Me sigue Ya está No te asistes ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Dónde está! ¡He empezado! ¡Corre! ¡Corre, Lidia! ¡Puta estúpida! ¡Estropieces! ¡Se come un cepo! ¡Qué hija de puta! ¡La culona! Ese no le busques Ese es tonto Ese se queda ahí todo el rato ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Bájale el coche! No puedo bajar Entra, entra, no me puedes sacar No, vete, 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 vete Johnny, a la carretera A la carretera Nada ¿Con el trabolo? Sí, ¿qué vamos a hacer? ¡Ahora! ¡Sube, sube! Yo voy para la carretera Me he subido de atrás Cuidado, Lady No, no, no Nada, nada, nada Nada, nada ¡Hiros, hiros! Pero no veo Ya, ya veo, ya sé dónde ando Vale ¿Qué hago, tío? Yo voy para la carretera Ahí, ahí, ahí Buena No os preocupes, ya voy para la carretera A ver, lo de este tío es normal Va a venir con el shift, seguro Sí, míralo No, se ha hecho el mapa delante Métete por aquí, esa es buena Corre Hagaste las dos cosas, corre Adelante, adelante, adelante ¡Bien, la puta! ¡Camos, anda, adelante! Chicas, GG Mierda, 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 mierda Le ha montado el coche a una negra ¡Madre, que lo parió! Donde quieras Joder El mapa, colega No, no, no LOL Olvidarlo, olvidarlo Si, lo, si, lo Me tiene un asco Este tío ¿Qué hacemos? ¿A Flakrock? Está viniendo a por mí ¿Qué hijo de puta? ¿Y te tiras así, loco? Creía que ibas a entrar por la otra ventana, ¿vale? Toma Ya tengo otro Y ahora ve como... Ahí va Abre, abre y detrás Abre y detrás ¡Corre, pendeja! De nada, ¿puedes arrancar el coche que viene por nosotros? Sí, voy Sí, voy Mierda, ha venido el coche Omba Mierda Oye, Jarvis no te ha llamado No, lo sé Es esta la casa Vale, acércate al coche Corre, acércate al coche Oh, Dios Ay, 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 ay Jason es real Por favor, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Woo! 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 ¡Me sigue, me sigue a mí, me sigue a mí, me sigue a mí! ¡Me sigue a mí, me sigue a mí! ¿Dónde está el mapa? Corre ¡Sube, gorda, asquerosa! ¡Pero cuántos tiene! ¡Pero cuántos tiene! Corre No, para No, cuidado Espera, 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 espera Vale, ya sé cómo hacerlo Espera, 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 que repose Que repose esta mina ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Aaah! ¡No! No Hay una pierna aquí que... ¡Corre, corre, aprovecha a arriesgar! ¿Qué está cogiendo usted? No ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Va por ti T9 Oye, ¿podemos aguantar aquí con el coche haciendo tonto? ¿Por qué no se va a separar de él? A ver, ¿dónde está? Johnny, Johnny Mierda La única solución que veo es que no... Hago una muerte larga y arranqué el coche No Esta va a decapitar Ya está Jarvis Lo sé Pero es un poco inútil este tío, de como Jarvis Ahí viene Jarvis Nuestro cabeza de turco ¡Párate, no ves! Me saca Lo ha hecho como el culo, ¿eh? Bien, para algo he llamado Jarvis ¡Pues sube, te! ¡Puta trabolo! Tranquilo, te cubrimos, te cubrimos ¡No, entra! ¡Dale! ¡Pero bueno! Ya está Me he cargado el bate No tengo arma Tengo una tubería No, no ¡No! ¡Sale Jarvis! ¡Me he liberado! Nada, nada, no, no arranqué, no arranqué, no arranqué Voy por una casa Hay que, hay que buscar ¡Ah, está matando a Jarvis! ¡No! ¿Karen? No, tío, hay que... Dejarlo, dejar el coche A ver Necesitamos armas buenas Y me doy cuenta ¡Ah! ¡En serio, tío! ¡Ah! Lo de este pavo es acoso ya, ¿eh? ¡Joder! ¡Dia, qué estrés! ¡Lol! ¡Me ha petado el hombro! Te lo he dicho ¡Que peta el hombro! Menos mal que tenía spray también Vamos a morir Lo sabéis, ¿no? Está T9 en el coche ¡Qué valiente! T9 ¡Ay, my God! ¡A la carretera! ¡Corre! ¡Sal, Johnny, sal! Ya, ya, ya Estoy en ello Estamos en la carretera Está, está con nosotros ¡No! ¡Ay! ¡Avisa! Vale, ya está Ya se ha dejado Estamos aquí en la carretera ¡Lady, ya! Sí, te se ha asustado Un cadáver, coño ¡Oh, my God! ¡Qué loc! Johnny, ponte ¡Me voy a encontrar al Lady! ¡No! Enfrente de mí Para utilizar el asiento Que sea Y yo el que sea ¿Sabes? Sí, sí, sí Igual Ok Rápido Rápido Ahí está ¡Ya está! Ya, ya está La última oportunidad que tenemos Tío, y el mazón AFK Ahí tocándose la cuca Macho Y sigue vivo Tócate la polla Está delante A ver Odio a este Jason Me odio Ha matado a Jarvis Por eso lo llamé Para hacer bultos Sí, soy mala persona Lo sé Buenísima Bueno Es mi héroe No nos alcanza con el 6 No nos alcanza, no ¿Te imaginas? Bueno Esta partida la subo, tío Uf Uf Lo que me ha hecho a mí Ha sido acoso sexual ya Tensión mamaria Julio So Tensión mamaria